Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida de nuevo a esta sesión, que es la primera vez que por patrocinio de la coalición sureña del SIDA nos invita a realizar una sesión completamente en español. Agradecemos el compromiso que continuamente demuestra la coalición sureña del SIDA o SAC con nuestra comunidad inmigrante y latina. Sabemos que hay una gran necesidad para abordar las inequidades que existen en el sur, pero este día nos da la oportunidad para unir y crear conciencia, eliminar el estigma y discriminación relacionada con el VIH-SIDA. Esta sesión nació después de que en una presentación habláramos sobre los retos en el sur en los tiempos de COVID, o sea, sabiendo lo que estaba existiendo en el país, pero más que nada en nuestra región. Y parte de sus retos incluían para la comunidad latina inmigrante y hogares con familias con estatus migratorios mixtos que fueron excluidos en los paquetes de alivio por el gobierno federal, que también ha exacerbado otros factores como la crisis de vivienda, no haber ampliado Medicaid, la falta de licencias en muchas de nuestras comunidades que han dificultado el acceso a la salud. Así es que doy la bienvenida a todos y quiero empezar por presentar a nuestros panelistas. Nuestro primer panelista es Jesse Claudio, que es gerente de servicios en Memphis y mucha de su función en gran parte es proveer servicios de bienestar como la salud sexual, salud mental, el abuso o mal uso de sustancias, salud espiritual, así como salud física. Jesse también dirige un grupo social de apoyo para hombres homosexuales y bisexuales de color y ha creado un espacio para servicios para la comunidad latinex LGBTQ. De hecho, así es como conocimos a Jessy, Claudio lo conocimos por su trabajo con la comunidad latinex LGBTQ. También le quiero dar la bienvenida a Jessy Pratt-Lopez. Es una organizadora, activista y fotógrafa trans latinex con trabajos publicados en The Guardian, The Atlantic y PBS NewsHour. Jessy usa su plataforma para visibilizar a las personas trans, personas de color, personas indocumentadas, personas viviendo con VIH y otras vidas que son invisibilizadas. Fundó la Trans Housing Coalition, un proyecto que comenzó como una campaña de financiamiento colectivo basado en fotografías, cuyo objetivo era aliviar la falta de vivienda crónica en la comunidad trans y género no conforme en Atlanta. Y finalmente tenemos a Yanira Arias, gerente de Campañas Nacionales de Alianza Américas y es originaria de El Salvador. Ella tiene más de una década de experiencia en el campo de salud pública, con un enfoque en la movilización y participación comunitaria, al igual que la organización comunitaria y el desarrollo de capacidades para hacer frente a las disparidades de salud y asuntos de justicia social. Yanira también fue parte de la Comisión Latina sobre el SIDA del 2003 al 2012. Y de hecho ayudó a encabezar el programa de Latinos en el Sur. Me gustaría empezar la conversación con Yanira para que nos dé una perspectiva nacional. Y Yanira, si podrías compartir sobre el trabajo de Alianza Américas y el trabajo de incidencia que han estado liderando con sus miembros para abordar estos temas en favor de comunidades inmigrantes. Claro que sí, Judith. Y muchas gracias por la invitación. También felicidades en la celebración del Día de Concienciación sobre VIH y CIDA en los estados del sureste. Para hablarles acerca de Alianza Américas, si puede por favor compartir la siguiente diapositiva, siguiente slide. Alianza Américas es la única organización en redes transnacionales enraizada en las comunidades inmigrantes Latinx en los Estados Unidos. Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de todas las personas en el corredor migratorio de Estados Unidos, México, Centroamérica. Esto significa que mucho de nuestro trabajo brinda una importante perspectiva a todas las áreas relacionadas a la calidad de vida, que tiene que ver con la justicia económica, la justicia racial, social, políticas de inmigración, más humanitarias, la protección de las niñas y de las familias que buscan refugio en los Estados Unidos. La siguiente, antes de pasar a la siguiente, mencionar que la red está conformada por más de 50 organizaciones a nivel de los Estados Unidos. En 14 estados, la Comisión Latina sobre el SIDA es una de nuestras organizaciones miembro y Judith es parte de nuestra mesa de directoras, directores en Alianza Américas. Adelante, por favor. ¿Cuáles son algunos de los temas que trabajamos en Alianza Américas? Nos interesa mucho el derecho a la movilidad, nuevas narrativas sobre la movilidad, desafiar las inequidades estructurales y nuestro compromiso cívico y democrático. Respecto a lo que son los derechos de la movilidad, es importante aclarar que tenemos un profundo compromiso con una agenda de derechos humanos para todas las personas, con énfasis en la inclusión y el apoyo de las comunidades inmigrantes latinoamericanas y las personas en movilidad en América Latina. Con respecto a las nuevas narrativas, nos referimos a que es importante promover espacios para crear conciencia, identificar pasos de acción que nos permitan abordar las raíces de la opresión en contra de las comunidades de color inmigrantes, población musulmana, mujeres y personas de la comunidad LGBT+. Alentamos conversaciones que destaquen el poder de las personas migrantes como agentes de cambio, bienestar y celebración de nuestra identidad, de la diversidad de la identidad que conforman las comunidades latines. Trabajando en comunidad para superar el miedo y la apatía, especialmente ahora en nuestro tiempo es que estamos enfrentando un ataque frontal xenofóbico y racista. Abogamos por políticas que nos permitan a las personas vivir y prosperar en nuestros países de origen o donde elijamos vivir. El objetivo final es crear las condiciones sociales y políticas que resulten en un trato humano para todas las personas independientemente de quiénes somos y a dónde vivimos. Alianza América busca transformar nuestra comprensión de lo que es la ciudadanía y garantizar que las comunidades inmigrantes organizadas tengan un lugar en la mesa en la gobernanza de la migración local, nacional, regional y global. Sobre todo, el aspecto de la ciudadanía de no enfocarla solamente a que ya muy pronto las personas que tienen, están registradas para votar y van a poder hacerlo. No se limite solamente al hecho de emitir el voto, pero que también nuestras voces puedan ser utilizadas para garantizar que las personas electas en posiciones que definen la política pública escuchen continuamente las necesidades y las prioridades de la comunidad latinx. Pero sobre todo, la rendición de cuentas, que llegar a una silla, a un espacio de poder, no significa que se le deja actuar a libre albedrío, que siguen siendo personas servidoras públicas y que representan las voces de las comunidades. La siguiente diapositiva, por favor. En Alianza América, con respecto al tema que queremos conversar en este momento, en cuanto a la exclusión deliberada que se está llevando a cabo de poblaciones más vulnerables en el contexto de la pandemia del COVID-19. No es casualidad que las comunidades latinx caribeñas, las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades inmigrantes y sobre todo quienes no tienen mayor acceso a los servicios esenciales, sean las que en este momento cuenten, sean las poblaciones más infectadas y las que también estén siendo las poblaciones con mayor número de personas que están falleciendo a consecuencia del COVID-19. Por ende, no me voy a poner a describir todos los problemas en el sureste, pero las personas que se conectan desde el sureste entienden que la incidencia de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, de la obesidad, no son tampoco desconectadas de las malas políticas públicas, pero también de la mala administración de nuestras contribuciones tributarias y cómo esas contribuciones se destinan, ya sea de manera a que se ataquen estos problemas o se creen alternativas para trabajar de la mano con la comunidad, escuchando las voces de la comunidad o en su lugar, en lugar de utilizarlo para el desarrollo y el bien público, para lo que sea es criminalizar y estigmatizar más a las comunidades latinx, negras e indígenas. En este caso, pues decidimos como Alianza América diseñar una campaña en la que le llamamos Tax Day, que no necesariamente es sobre el 15 de abril, cuando es, cuando todos tenemos que haber hecho nuestra declaración de impuestos. La campaña de justicia tributaria trata de enfatizar, sobre todo, porque ya viene que se acerca la fecha de la declaración de impuestos, para incentivar las conversaciones acerca de qué importante es que todas las personas, independientemente de nuestro estatus migratorio y también independientemente si estamos o no trabajando, de cierta manera cuando consumimos servicios, también vienen impuestos agregados a esos servicios. Y que por ende, por esas contribuciones que hacemos, nosotros tenemos que decidir cómo esos fondos son utilizados. Y por los pasados seis años estamos haciendo un esfuerzo de, primero que nada, que todos en la comunidad entendamos por qué es importante conocer hacia dónde van nuestras contribuciones. Pedimos que se inviertan en la salud para todos, sin exclusión. El acceso a la educación de calidad. Las garantías para acceder vivienda digna, incluyendo apoyo para los pagos de los alquileres, más ahora que muchas personas se han quedado sin los empleos o sus programas de asistencia se están reduciendo debido a la pandemia. Recursos para proteger la salud de las personas, donde vivan y sobre todo la salubridad de las personas en sus centros de trabajo. También este año utilizamos la campaña de Tax Day o Justicia Tributaria para enfatizar la necesidad de recursos para las personas que han perdido empleo, los sistemas de transporte sustentables o sostenibles para todo el mundo. Que sea un espacio higiénico para conectar a las comunidades y que puedan continuar con su vida diaria. El reconocimiento sobre todo de que todas las personas hacemos contribuciones, incluyendo a las personas migrantes. La gráfica que ven en este es una serie que creamos. Creamos gráficas para resaltar las contribuciones de personas indocumentadas, de personas que son recipientes de los programas, estatus de protección temporal o conocido como TPS, en las siglas por inglés, y también del estatus de acción diferida para las personas llegadas en la infancia, que se conoce como DACA. Y a la vez hemos sido muy incisibles en Alianza América desde el año 2015-2016 a pedirle al gobierno federal a que no invierta. No queremos más dinero para la policía, la migra, los muros, la redada, las deportaciones, la separación de familias. La siguiente gráfica, por favor. En esta campaña estamos resaltando la importancia de proteger a las personas que están en trabajos esenciales. Y el CDC, el Departamento de Seguridad Doméstica, DHS, por sus siglas en inglés, estableció tan pronto, se determina que lo que nos está afectando es una pandemia, identificó ciertas industrias o áreas laborales que se consideran esenciales para que continúe funcionando cualquier localidad, estado o funcionando el país. Se identificaron áreas de comida, áreas de limpieza o de higiene, las personas que trabajan en los lugares, en los centros de salud, pero también no necesariamente solo las doctoras, les doctores, les enfermeras, pero también las personas que contribuyen en todas las áreas, las personas que hacen la entrega de los materiales, las personas que sanitizan los espacios, las personas que están en las cafeterías, en la transportación, igualmente, que toda persona que es parte de un sistema para transportarnos, para tener acceso a alimentos, para tener acceso a salud, las personas que también están en los campos, las personas, las farm workers, las trabajadoras y trabajadores del campo, son personas esenciales. En esta campaña queríamos enfatizar específicamente las poblaciones de TPS y DACA, porque ambas han sido atacadas por la administración Trump, sus alivios están pendiendo de un hilo. En DACA, si bien la Corte Suprema de Justicia recientemente emitió un fallo diciendo que las personas deben de continuar con su alivio, no dijo que el presidente está actuando de manera ilegal o injusta, lo cual deja una ventana abierta a que pueda seguir atacando el programa. Y por el caso de TPS, ha venido de manera sistemáticamente cancelando diferentes países. Al momento se han cancelado seis. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Sudán y Nepal. Cada uno de estos países, en total, estamos hablando de más de 300 mil personas que de un momento a otro, soy yo una recipiente del programa de TPS, podríamos recibir la decisión de una corte que podría estarle dando la razón a la administración Trump para decir que él tiene todo, está en la razón para cancelar el programa y que luego de haber residido por más de 20 años en los Estados Unidos, tenemos que empacar y autodeportarnos. Esta campaña, ya que en el Congreso se han pasado diferentes propuestas de ley, incluyendo el CARES Act, Family First, que han sido muy excluyentes de manera consistente, dejando familias en estatus migratorio como TPS y DACA, afuera en cuanto a una protección más amplia o incluso el acceso al cuidado de salud. Aquí enfatizamos, generamos una serie de mensajes específicos al liderazgo del Congreso, gráficas para dar, visibilizar las historias, más allá de los números, que vieran los rostros y escucharan las historias. La importancia de la campaña acá específicamente era resaltar las historias. Adelante, Judith, por favor. En esta campaña, siempre dentro del ánimo de insistir que el Congreso sí tiene la autoridad y el poder de inmediatamente utilizar nuestras contribuciones tributarias para asistir o aliviar a las personas que están siendo, que estamos siendo impactadas por la pandemia, identificamos a dos legisladores específicos, al senador Tom Tillis, de Carolina del Norte, y al senador Garner, de Colorado. Ambos son muy influyentes dentro de lo que es la Cámara Alta o el Senado para poder inclinar la balanza hacia dónde irían los votos republicanos. En este caso, le dimos, y consistentemente por cinco días, generamos una serie de gráficas con cuatro demandas específicas. No más dinero para la migra, que no se excluyan las personas a las familias de estatus mixto migratorio, por ejemplo, parejas en el que una de las personas indocumentadas y la otra pareja es nacida en los Estados Unidos, o que sus hijes son nacidas en los Estados Unidos y son hijes de padres, madres que no tienen un estatus migratorio regularizado. La otra demanda es no excluir a las personas del acceso al cuidado a la salud ni el acceso, ni prohibir el acceso a las pruebas. Y, por supuesto, la extensión de la protección para las personas que tienen TPS y DACA. Consistentemente, logramos el apoyo especialmente de personas de fe. Muchas personas en edad de retiro se interesaron por esta campaña, lo cual fue muy importante, porque, para darles un ejemplo muy concreto, yo que soy persona beneficiaria de TPS. He contribuido por ya casi 20 años a los Estados Unidos. El seguro social, yo no he visto ningún centavo de eso, porque mi estatus migratorio no me permite acceder. Pero yo sé que cada centavo que yo he contribuido ha sido de beneficio para personas que están en edad de retiro o que necesitan el cuidado de bajo costo de salud. Estas personas entendieron esa conexión y se motivaron a hacer una serie de llamadas a ambos senadores. Las personas que estaban más familiarizadas con el uso de redes sociales estuvieron enviando tweets, enviando mensajes por Facebook, haciendo tagging. Logramos movilizar varias organizaciones a nivel nacional. Y lo que ven aquí es un ejemplo de las gráficas que desarrollamos. Lo que se ve un poco más abajo, el mensaje, es un ejemplo para hacer llamadas. Para las personas, cada día teníamos un mensaje específico para las llamadas, cada día una gráfica y una serie de ejemplos de tweets y mensajes para comunicar a ambos senadores. La siguiente, por favor. Quisiera ir terminando mi intervención mencionando que lo importante en el desarrollo de esta serie de campañas tiene un solo hilo. Hay que pensar a responder las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y a manos a la obra. ¿Quién? Identificar quiénes son las personas a las que vamos a estar poniéndole presión. En este caso identificamos a Tillis y Garner, pero no son los únicos senadores a los que se les puede estar haciendo presión en este momento. Para el caso, en el sureste, podríamos estar hablando de un David Perdue, que también hay que ponerlo en la silla caliente. Probablemente no lo vamos a mover, pero lo que tiene que sentir es el peso comunitario y elevar el mensaje de que usted está hablando como una persona, no solo como constituyente, pero también como sus contribuciones tributarias es la que usted quiere que se utilicen en las áreas de servicios esenciales. Y ese es el porqué. Tenemos que definir el mensaje y cuáles son esas grandes demandas, de las cuales le invitamos a utilizar muchos de los mensajes que hemos desarrollado. Y a Tillis va a tener acceso a esos enlaces de las diferentes herramientas de los toolkit que elaboramos para estas campañas. ¿Cómo y cuándo? Es importante definir una línea de tiempo. En este momento el Senado está entrampado, se fueron en receso con salario y mientras tanto hay millones de familias, de personas, de la comunidad que están a la espera todavía de recibir alivio económico. Por eso es que en este momento podemos seguir insistiendo. Van a regresar el 8 de septiembre al Senado para seguir trabajando, que deberían de estar trabajando en este momento. No tenía que haberse ido sin haber hecho su trabajo. El otro paso muy importante que hay que tomar en cuenta es el qué, crear las herramientas. Y en eso es importante si usted tiene un equipo de comunicaciones y de no tenerlo, no tiene que hacerlo, invertir. Muchas de las gráficas que les mostré, por lo menos las que desarrollamos para poner presión a Tillis y Garner, utilizamos una aplicación gratuita. Porque en ese momento nuestra diseñadora estaba afuera por una emergencia y una de nuestras compañeras de trabajo logró encontrar una aplicación gratuita y nos solventamos para poder seguir adelante. Con mucho gusto puedo compartirles el nombre de la aplicación para que también puedan ustedes generar sus propias gráficas. Y sobre todo, implementar la acción. Animar a la gente a ser parte de su campaña y tratar de que esto le ayude a fortalecer sus colaboraciones y redes. Y la última diapositiva que quiero mencionar ya en los próximos dos segundos es, tenemos una petición que les animamos a que nos apoyen. Les pedimos también que visiten nuestro sitio, ahí están disponibles todas las cajas de herramientas que elaboramos para las campañas que les acabo de mencionar. Si es posible, si hay alguien en este espacio que nos pueda apoyar donando para continuar adelante en nuestro trabajo, es muy agradecido. Y también, por favor, síganos en las redes para que estén al tanto de cuáles son los siguientes pasos para ejercer presión al Senado. El Senado debe actuar, ellas, ellas trabajan para nosotros, ellos, ellas son nuestros representantes y deben hacer el trabajo sirviendo a la comunidad. Gracias. Gracias, Yanira, y gracias por ese resumen del trabajo que está haciendo Alianza América sobre el tema y también por los pasos que podemos tomar para apoyar a la comunidad latinex inmigrante en estos momentos. Ahora me gustaría presentar a Yacy Claudio de nuevo porque sabemos que nosotros nos cuidamos a unos a los otros y así también es importante compartir las estrategias que durante una pandemia Yacy Claudio y la organización de Out Memphis respondieron a las necesidades de personas viviendo con VIH y comunidades LGBTQ en Memphis, Tennessee, y por la necesidad que había de la falta de alivio por parte del gobierno federal y también estatal. Así es que, Yacy. Hola, gracias. Sí, de nuevo mi nombre es Yacy Claudio y yo trabajo para Out Memphis, que es un centro comunitario que trabajamos con la comunidad LGBT en el Medio Sur. Estamos localizados en Memphis, Tennessee, ¿verdad? Y trabajamos con jóvenes de la edad de 13 hasta 24, con la comunidad trans, con la comunidad LGBT de tercera edad y ofrecemos servicios de salud y bienestar, ¿verdad? Pues como estaba comentando mi colega Yudith, ¿verdad? Lamentablemente cuando comenzó lo del COVID, en verdad nuestra ciudad, nuestro gobierno, nuestro estado fue muy lento en responder. Y cuando estaban respondiendo a la información que estaban dando, específicamente solamente para la comunidad hablante inglés, Entonces, ahí fue cuando percibí que había una necesidad y con miembros de la comunidad hicimos un grupo, ¿verdad? Que se llamaba, o se llama, Respuesta Comunitaria a COVID-19, que básicamente está compuesta de personas que trabajan en clínicas, profesores, activistas, miembros comunitarios, que básicamente nos venimos y comenzamos a compartir información que podemos compartir con la comunidad, ¿verdad? Aquí en Memphis. Y en ese entorno también, ¿verdad? Percibíamos que también habíamos una comunidad súper vulnerable. Entonces, Out Memphis comenzó con un programa que básicamente comenzamos con cosas básicas. En verdad, cuando todo comenzó tuvimos que cerrar nuestro espacio físico, pero todavía queríamos ayudar a la comunidad porque sabemos que la comunidad LGBT es una comunidad muy vulnerable y más cuando agregamos cosas como si uno es latinex, afroamericano, indocumentado, ¿verdad? Un refugiado, viviendo con VIH. Entonces, no solamente estás a más riesgo, pero también tu lista de recursos es aún más pequeña. Entonces, ahí tienes que comenzamos con algo básico. Queríamos mantener el centro ofreciendo cosas como comenzamos a hacer kits de comida y de hygiene, que básicamente consistía de como un lonche, jugo, agua, alimento básico, ¿verdad? Y el hygiene kit contenía cosas como hand sanitizer, papel de baño, barra de jabón, pasta de diente. Entonces, porque sabíamos que eso era algo como lo básico y que mucha gente no tenía acceso. Y más cuando la gente estaba en el principio como súper estresado, que iban a las tiendas y en verdad no había acceso a muchos de estos servicios, ya que había gente que no tenía, ¿verdad?, para comprar comida también porque mucha gente perdió su empleo. Después de ahí, comenzamos un servicio donde comenzamos internamente primero porque sabíamos que era una ciudad súper grande. Entonces, comenzamos con gente que ya había asistido a nuestros grupos. Como Judith mencionó, tengo un grupo que es para la comunidad LGBT Latinx y un grupo que específicamente para hombres bisexuales y gays de color para promover quién eran los que estaban necesitados en esos espacios, ¿verdad? También teníamos un grupo que trabaja con la comunidad trans. Y a la gente que estaba necesitada les ayudamos a aplicar para un servicio donde dos veces por mes vamos y dejamos una caja con productos frescos, alimentación, productos higiénicos, cosas para limpiar. Y ya de ahí hubo una oportunidad donde pudimos agarrar una beca para hacer el programa que ahora tenemos, que apenitas ya tenemos dos meses, así que es un programa súper nuevo que se llama Outlast. Y este programa fue diseñado específicamente para atender las necesidades de la comunidad. Las cinco categorías que ofrece Outlast es básicamente alimentos y suplementos de casa, donde uno puede recibir 100 dólares para sus mandados o para su farmacia. A transporte, donde les podamos dar 50 para transporte público, para usar Uber, o si tienen carro también lo pueden hacer para gasolina. A asistencia financiera directa. Eso básicamente sabemos que muchas veces cuando uno recibe dinero de programas hay muchas restricciones en cómo lo puede usar. En este caso básicamente uno aplica y si es calificado te dan 200 dólares donde tú lo puedes usar para lo que sea. O sea, uno te lo da de buena fe, tú sabes en qué o cuál es su necesidad más grande, si tienes un gasto, un pago. Y luego tenemos salud mental, que también era algo que miramos que era grande, la necesidad que mucha gente estaba sufriendo por varios factores, ¿verdad? Porque no solamente ahorita estamos batallando con el COVID, sino también con la policía, ¿verdad? Problemas raciales que todavía existen en nuestro país. Entonces queríamos ofrecer las primeras cinco sesiones gratis donde nosotros pagamos. Y la gente que puede calificar para esos servicios, queríamos ser muy intencionales en quién podía aplicar, ¿verdad? Porque sabemos que en nuestra comunidad, cuando hablamos de la comunidad LBGT, hay muchos que en verdad están de necesidad. Pero de ese grupo grande, hay un subgrupo que aún están en situaciones más pudenables. Entonces decimos que para la gente que podía aplicar para Outlast, iban a ser personas trans de color, ya sea una transmujer, trans hombre, ¿verdad? El segundo era personas que son LBGT e indocumentadas. El tercer grupo era personas viviendo con el VIH. Y el cuarto grupo era para personas LBGT de 50 o mayores. Igual, ¿por qué? Porque cuando nos vimos los casos, ¿verdad? Del COVID, a quién estaba afectando más, sabíamos que eran la gente de edad, de tercera edad, porque había una necesidad muy grande y también súper vulnerables. Obviamente, la comunidad trans, porque como sabemos, ahorita en día, no solamente están siendo necesitadas de servicios, sino también se tienen que preocupar de su ambiente, porque también hay muchas muertes que han sucedido. Y la comunidad indocumentada, porque sabemos de que hay servicios que el gobierno y la ciudad ofrecen, pero ahí tienes que te piden muchos requisitos, que papel, que ID, que gastos de todo eso. Entonces nosotros decidimos diseñar un programa donde no había nada de eso. Algo simple, directo, donde uno puede llenar una aplicación y básicamente recibir los servicios directamente. Entonces, así fue como decidimos crear Outlast. Como les digo, es un programa súper nuevo. Entonces vamos aprendiendo conforme vamos haciendo el proyecto. Y algo que ahorita estamos funcionando es también accesarlo, que esté en español. Porque también hemos recibido muchas aplicaciones de la comunidad LGBT Latinx, específicamente mujeres trans latinas, que para mi organización es algo que en verdad nunca hemos visto. Entonces eso es algo súper bueno. Ahorita estamos enfocándonos en traducir todo para que la comunidad que maneja el español pueda tener acceso más fácil, porque ahorita yo soy el que está ayudando. Pero socialmente, eso es un poco de lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Hacia la respuesta, porque en verdad, como estamos comentando, a veces si uno se espera que el gobierno haga algo, puede ser muy tarde. Y algo que yo siempre he estado súper orgulloso de mi ciudad es de que cuando se viene a problemas de nuestra ciudad, la comunidad siempre se une y vamos a tener estrategias en qué recursos tenemos, tu organización qué ofrece, y básicamente compartir información para que también la comunidad pueda estar al tanto, ¿verdad? Que saber dónde puedes hacerte el COVID test gratis, pero no solamente gratis, sino también donde te puedan asistir en español, ¿verdad? Dónde puedes ir a agarrar alimentación gratuita, ¿verdad? Servicios de salud. Y también ofrecer también servicios de prueba de VIH, que aunque la pandemia está pasando, ¿verdad? Sin ser irrespetuosa, la gente todavía está teniendo sexo, ¿verdad? Y en estos tiempos, es muy importante que la gente mantenga usando condones, si tienen acceso, ¿verdad? Mantenga haciéndose la prueba, porque también, también hemos tenido bastantes casos recientemente, es donde he metido, por lo menos ya he asistido a cuatro personas metidas en cuidado, que son nuevamente positivas, ¿verdad? Entonces, hay que también mantener en mente eso, ¿verdad? Que son muchos factores que en verdad nos están afectando, pero nosotros estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, y también con la ayuda de nuestros compañeros, nuestras agencias, miembros comunitarios, y bueno, pues, es todo lo que tengo. Gracias, Jesse, por resaltar la importancia de hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? y responder a las necesidades de la comunidad en forma directa, ya sea con ayuda o también proveer estos servicios que necesita la comunidad y orientar la información. Sí, últimamente quiero terminar con un quote de la grande Lorena Borjas, que fue una hermana de la comunidad, tanto como LVGT, tanto como Latina, que falleció este año, ¿verdad? debido al COVID, que dijo que nadie nos quite las ganas de luchar, luchemos hasta el último momento de nuestra vida, y es algo que en verdad yo pienso que muchas de nuestras ciudades, específicamente en el sur, ¿verdad? sureños, tenemos como inculcados como que somos luchadores, no nos damos de vencer, y trabajamos con lo que tenemos, porque muchas veces no tenemos muchos recursos que usar, pero bueno, pues gracias de nuevo, y con nuestra próxima compañera. Gracias, Jessy. También, y con ese quote, con esas palabras de Lorena Borjas, es una transición perfecta para describir a Jessy Pratt-López, que también es súper luchona, y sabemos que encontramos la sanación en comunidad, y Jessy empezó un proyecto increíble para apoyar a las comunidades trans, y proveer algún alivio a la falta de vivienda crónica en la comunidad trans en Atlanta, y todo esto culminó durante la pandemia, cuando el movimiento de VIH nos ha enseñado que la vivienda también es tratamiento, pero vimos que el alivio por parte de ciudades como Atlanta, no estaban efectivamente cuidando a las personas durante esta pandemia, y cuando la ciudad y estados ponen órdenes de quedarse en casa o toque de queda, cómo te quedabas en casa y te salvaguardabas cuando no contabas con vivienda, o la vivienda no era estable. Así es que Jessy nos va a compartir más sobre la evolución de su proyecto y el impacto que está teniendo. Bueno, gracias Judy por esta oportunidad e incluyéndome con esos organizadores tan fenomenales, y puedes pasar por las fotos lentamente, como cada unos 30 segundos o algo así, está bien. Pero sí, estas son una de las fotos del proyecto que comenzó. Yo comencé, y comenzó mucho antes de que yo creé el Fondo para Mujeres Negras Trans sin Hogar, que ahora se evolucionó a la Trans Housing Coalition. Y comenzó con esas relaciones que yo tenía con mis hermanas trans. Como una mujer trans, yo me he dado cuenta que casi todas de mis hermanas han padecido inseguridad de vivienda y han tenido que hacer trabajo sexual para sobrevivir. Todas. Y yo incluso he tenido que pasar por esto por un tiempo, y esto es más común aún en las comunidades trans negras y latinas. Por tener que mudarme tanto en mi inseguridad de vivienda en mi tiempo en Atlanta, yo he conocido muchos vecindarios. Uno de estos fue en Old Fourth Ward. Fue ahí que me conocí con una comunidad resiliente de mujeres trans negras que han sobrevivido haciendo trabajo sexual por muchos años. En una parte de Atlanta que sigue gentrificándose y desplazando a la gente que siempre ha vivido ahí. Y yo incluso me sacaron. Yo me tenía que mudarme de la casa donde vivía, que quedaba la cuadra de donde vivían las chicas. Y porque el dueño quería tumbar la casa y renovarla para cobrar más renta. Ustedes saben cómo funciona la gentrificación. Entonces, estas mujeres, comunidades de mujeres, se volvió mi familia. Eran mis hermanas trans y mis hijas trans. Y porque para muchas personas trans, la comunidad es la única familia que tenemos. Entonces, primero conocí a esta mujer que estás viendo. Se llama Raven Michaels López. Ella adoptó mi apellido porque ella se considera mi hija trans. Y me llama su madre gay. Y yo la conocí. Y desde que la conocí, yo sabía que tenía una conexión con ella. No quería olvidarla. Entonces, yo le tomé una foto solo para mí. Y ella se la mandé en su teléfono. Y yo le ayudé con una lonchera y una platica que yo tenía. Pero cada día yo la visitaba y conocía a otras hermanas trans en la calle. Y les compraba comida cuando podía. Les llevaba condones. Y aseguraba que llevaban a sus citas médicas para mantener su salud sexual. Porque sabemos que las trabajadoras sexuales tienen más riesgo a contra del VIH. Y por la criminalización de la profesión, no tienen mucho apoyo o recursos. Entonces, esto pasó por muchos meses. Y yo conocí más y más chicas que estaban en la misma situación. Y tú puedes seguir en las fotos. Sorry. Más en la misma situación que habían viviendo en las calles por muchos años. No podía creer que en una ciudad como Atlanta, que tiene una de las poblaciones negras, queer y trans más grandes, había abandonado a estas mujeres. Me di cuenta que había también que había una clínica que daba servicios de VIH a la cuadra de esta zona de tolerancia, como dicen en Colombia, donde las chicas trabajan. Pero nadie en esta clínica, me asombré, estaba haciendo outreach. Nadie en la clínica estaba asegurando que quedaba en la misma cuadra donde vivían estas mujeres que estaban yendo a sus citas, que estaban recibiendo el tratamiento que necesitaban. Entonces, yo me encargué en ayudar a las chicas para que fueran a sus citas, porque no estaban recibiendo los recursos. Bueno, y las fotografías llegaron porque yo soy fotógrafa. Primero, yo fui a la escuela para fotografía. Yo vengo de familia de mi mamá, es una profesora de arte, y mi papá es un periódico. Y entonces, yo proceso mis experiencias a través de las fotos, y también yo uso mis fotos como una forma de activismo. Entonces, yo quería documentar a las chicas porque primero, no quería olvidarlas. Pensé que eran hermosas y resilientes a pesar de sus situaciones. Entonces, Raven siempre caminaba por la calle como si ella estuviera en una pasarela, y yo le tiraba fotos. Y después de unos meses, yo tenía un montón de fotos de esas mujeres maravillosas. Pero después de estos meses, me estaban acabando los fondos, los pocos recursos que yo tenía para ayudarlas. Y eso es cuando me dio la idea de crear el GoFundMe, el Fondo para las Mujeres Trans Sin Hogar. Por eso, porque en la comunidad trans y queer, históricamente, especialmente en la comunidad trans, es la última para obtener recursos. El problema de falta de vivienda ha pasado por años. Esto no es un problema nuevo. Entonces, la única forma en que podemos sobrevivir es por la ayuda mutua. Para muchas que quieren completar sus transiciones también, no es suficiente. Entonces, tienen que hacer trabajo sexual. Y eso es históricamente lo que han hecho las mujeres también, porque nos discriminan en otros trabajos, no nos dejan entrar a lugares, y nos echan de los trabajos por ser trans. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo comencé mi transición, me echaron del trabajo. Y me dijeron que era por otra cosa, pero yo sabía que era porque estaba en mi transición. Pero ahora, lo único de mi generación es que estamos en los tiempos digitales. Y hay formas de ayudarnos más grandes de sí mismos en plataformas digitales. Entonces, ahora muchas personas trans y género no conforme están pidiendo ayuda mutua en plataformas como Instagram y plataformas como GoFundMe. Al comienzo, como estaba diciendo, las comunidades entre sí mismas nos ayudamos entre sí. Y para ahora, con las plataformas tenemos miles de aliados. Entonces, yo decidí a cambiar mi fotografía, a combinar mi fotografía con esta plataforma en mis redes sociales para hacer esta campaña. Y yo pude recaudar unos miles de dólares y pude distribuirlos entre las chicas para darle un sitio y le pude dar un sitio para vivir durante la Navidad. Pero como siempre, los recursos no son suficientes y yo no tenía la experiencia y los recursos para saber cómo conectarlas con los lugares que las aceptarían para darles vivienda más permanente. Atlanta casi no tiene shelters ni programas para ninguna persona sin hogar. Y las chicas trans nos discriminan. Si tratan de entrar en un shelter, les dicen que no pueden entrar como mujeres. Entonces, les traté también de encontrar ayuda en diferentes organizaciones trans, pero esas no tenían los recursos para ayudarlas tampoco. Y puedes seguir. Pasaron seis meses después de que yo creé el fondo. Y fue muy difícil yo, porque yo todavía tenía mis problemas. Yo estaba terminando la escuela y yo estaba tratando de también encontrar los recursos y usar los recursos para las chicas. Pero ya se acabaron los fondos y la pandemia llegó y yo estaba en un punto que ya estaba perdiendo la fe. Estaba perdiendo la fe porque mis chicas todavía regresaron a las calles y solo tenía suficiente plata para ponerlas en un hotel por una semana más. Y como sabemos, la comunidad trans tenemos los números de VIH muy altos. Entonces, las chicas son inmunocompromisadas. Entonces, a mí me estaba dando mucho susto. Pero llegó del universo, llegó un milagro. En junio de este año, cambió todo. Cuando el país, en muchos países, en todo el mundo, se volcaron a las calles protestando en contra de las desigualdades y la violencia combatida a la gente negra. Entonces, cuando esto pasó, este movimiento para las vidas negras, el fondo se volvió viral durante este mes y se creció. Y yo no podía creer que tanta gente estaba apoyando esta causa porque muchas organizadoras que han venido antes de mí han trabajado en lo mismo y han trabajado. Y hasta junio no hemos visto que el apoyo para la comunidad trans y específicamente para la comunidad trans negra no estaba ahí. Entonces, todo cambió este junio. Entonces, ahora que el fondo ha tenido tanto éxito, yo quería asegurar que esta vez el proyecto tendría, y ahora está, ahí está el fondo, donde está ahora, el proyecto, yo quería asegurar que tendría soluciones sostenibles para las muchachas. Y llegué a la conclusión con muchos organizadores en Atlanta que no habían los recursos ni las opciones de vivienda para las mujeres trans. Y no, entonces yo decidí crear una organización que se llama la Trans Housing Coalition. Y nació, y la misión es sencilla, es ayudar a la gente, a las personas trans y género no conforme, a salir de la calle para vivienda permanentes, para que puedan vivir las vidas que merezcan y quieran. El proyecto se basa en una filosofía de Housing First o Vivienda Primera, que es un proyecto que lleva más de 30 años y ha tenido éxitos en sacando más del 85% de la gente de las calles a hogares permanentes. Y eso es el único de nuestro proyecto. Y la filosofía es muy simple, pero es difícil hacerlo. Porque, pero la gente, pero la filosofía es esta, la gente merece un hogar sin condiciones previas. Tener, y sabemos que, mucha gente dice que tener donde vivir es un derecho humano, pero hacerlo en práctica, muchas organizaciones no lo hacen. Después, entonces, después de ayudar a la gente en un hogar, se le da el apoyo para que supere cualquier barrera que ha prevenido a obtener trabajo. Mantener su salud mental y sexual, obtener apoyo del gobierno, y vivir la vida que ellas quieren. Y ellos quieren. Entonces, este programa se estructura alrededor de las necesidades del cliente, que es muy diferente del sistema de dos etapas que se desarrolló desde los Alcohólicos Anónimos, y que la mayoría de programas para ayudar a la gente sin hogar utilizan. Y afortunadamente, tenemos el privilegio de tener al fundador de este programa, de Housing First, Sam Semberes, como el consultor del proyecto. Y hasta ahora, hemos podido sacar todas las chicas de estas fotos de la calle, además de unas 20 adicionales. Estamos trabajando con ellas todos los días para que se transicionen a lugares de vivienda donde pueden vivir las vidas permanentemente que ellas quieren. Entonces, sí, estamos en eso ahora. Y eso es todo lo que quiero decir. Pero estamos creciendo en nuestra organización. Y mañana, afortunadamente, les puedo decir que vamos a abrir unas aplicaciones para ofrecer unos subsidios para personas trans y género no conforme que necesitan ayuda a pagar su renta durante esta pandemia, dando prioridad a las personas trans, negras, indígenas, indocumentadas, mayor de 50 años y viviendo con VIH. Y, bueno, si quieres seguir nuestro progreso, nuestra organización, puedes encontrarnos en transhousingcoalition.org y en Instagram, the Trans Housing Coalition. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Jessie. Qué proyecto tan increíble. Y gracias por el trabajo y el labor que estás haciendo. Ahora me gustaría abrir el espacio para preguntas o comentarios de las personas que están participando. Sé que también estamos en Facebook, así es que estoy monitoreando ahí también. Pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, compártanla en el chat. Pero por mientras, primero voy a terminar de cerrar. Y a ver. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Me gustaría preguntar a nuestros panelistas cuál ha sido la barrera más grande en realizar alguno de estos trabajos, ya sea campañas o el trabajo que están haciendo a nivel organizacional o, bueno, también recaudando fondos. ¿Qué ha sido la barrera más grande en tratar de apoyar a la comunidad inmigrante en este momento? Y no sé quién quiere empezar. ¿Puede repetir la pregunta, Judith, por favor? Sí. Sí, quería saber cuál ha sido la barrera más grande durante este momento en realizar tanto trabajo. O sea, hemos tenido que responder rápidamente a las necesidades de comunidad a cambiar campañas para incluir más información en lo que está cambiando rápidamente. Bueno, en el lado de incidencia legislativa, los desafíos es que ha tomado tiempo tanto como el ajuste de TODES a saber cómo nos vamos a seguir comunicando. También entender cómo son los mecanismos de ejercer nuestra, hacer llegar nuestras demandas a las oficinas legislativas, entendiendo que también transicionaron a utilizar los mecanismos virtuales, el teléfono también está mucho menos accesible porque ahora es más que todo mensaje, pero igual significa que también podemos llenarle de mensajes el voicemail a alguien, ¿no? Para insistir que necesitamos que nos respondan. Y también el desafío de que no todas las personas tenían al principio de la pandemia la alfabetización digital y la alfabetización de no solamente de cómo usar Zoom, pero también la justicia de que no para TODES hay acceso a Internet y que no TODES tenemos un plan ilimitado de data. Entonces, para poder también tener la participación de TODES en un espacio donde podamos tener una sesión de análisis o de hacer un power analysis o de identificar dónde le ponemos la presión y a quién, ha requerido hacer ajustes para garantizar que las voces de las personas más afectadas sean tomadas en cuenta y eso de cierta manera desaceleró el esfuerzo, pero no significa que lo detuvo, sino que también teníamos que hacer justicia a todos estos desafíos que nos, como les decía al principio de mi intervención, no es una casualidad que la mayoría de personas en situación más vulnerable no tengan acceso a, como mencionaba, Jessy, a vivienda, a teléfono, es, definitivamente tiene que ver porque es importante visibilizar esas demandas y, y definitivamente dentro de los desafíos los transformamos en oportunidades. Sí, yo estoy de acuerdo conmigo y pienso que son tres factores. Uno, para mí, es, este, el acceso a la información, ¿verdad? Que lamentablemente es muy limitada y no tan solo eso, sino cuando intérprete la información, ¿verdad? O de translate, a veces la terminología o la palabra es muy compleja y no tan simple para que la comunidad pueda entender, ¿verdad? Y luego, para mí también, es, este, la cantidad de personas para asistir en el trabajo. Entonces, para mí, en mi agencia en Out Memphis, yo lo que yo manejo en sí es la salud sexual, la prevención del VIH, pero también, ¿verdad? Siendo latino, siendo LVGT, también estoy asistiendo en diferentes partes, ¿verdad? Entonces, este, tratando con ayudar en la interpretación y, este, luego ayudar con proyectos, ¿verdad? Hacia la respuesta de la comunitaria al COVID-19 y luego hacer pruebas de VIH y, como dijo Jessica, ¿verdad? O sea, todavía promover eso y también ayudar a la gente a meterse en PrEP y luego la gente que es positiva, meterla en cuidado. O sea, para una persona es como bastante, ¿verdad? Entonces, tener que, cómo dividir el tiempo bien, ¿verdad? Y la tercera es, este, también falta de recursos, ¿verdad? Recursos para poder contratar a otra persona que también me pueda ayudar acá. Recursos para también, aunque OutMemphis está haciendo un buen trabajo con Outlast, los cursos son, como dijo esta, Jesse, son muy limitados. Solamente duran o alcanzan hasta cierto punto. O sea, no es una solución concreta, ¿verdad? Obviamente, agradezco, ¿verdad? Por lo que podemos hacer, pero sabemos que hay mucho más que podemos hacer, hay mucho más que la comunidad necesita y sobre todo merece también. Sí, tienes razón. Es que es un tiempo muy difícil e interesante porque la necesidad siempre ha estado, pero ahora es como todo está como explotado porque y es difícil, es muy difícil organizar en estos tiempos. por eso yo lo que he estado haciendo digitalmente y lo que hemos visto en todas las redes sociales en este movimiento ha sido tan importante porque como dijo Jesse también esperando a la ayuda del gobierno eso demora seis meses o más. Eso demora mucho en una pandemia no podemos esperar la gente se está muriendo entonces haciendo compartiendo la ayuda mutua en las redes sociales es algo que cualquier persona puede que tiene acceso a un teléfono puede hacer o el internet entonces organizando digitalmente es algo con mucho poder también porque puedes hacer un hablar con tu plataforma mucha gente entonces sí eso es lo que yo me he enfocado porque es muy difícil yo estoy en cuarentena con mi familia y lo que yo vi con esta oportunidad es que muchas organizaciones se han enfocado en se han dado enfocando en los servicios directos inmediatos que la necesidad es muy grande entonces es difícil cambiar esos sistemas que están causando que la gente requiere esos recursos y por eso usando diferentes programas como lo que yo estoy tratando de hacer con mi programa Housing First que está tratando de cambiar la causa del problema y aliviar eso para que la gente no siga necesitando esos recursos porque ese sistema no está ayudando a la gente sin hogar no está ayudando a la gente trans estamos viendo este presidente que está quitando protecciones por nuestras comunidades la comunidad trans entonces es muy difícil durante esta pandemia es importante recordar que estamos es tomar cosas paso a paso y sí lo que puedes hacer es suficiente y cuidarse entre nosotros mismos gracias también quería saber cómo ha cambiado esta idea de justicia tributaria durante una pandemia para ustedes o sea tal vez antes la incidencia era para ciertos recursos pero hemos visto más y más que están limitando qué tipo de acceso tenemos y la función que tenemos como contribuyentes a impuestos bueno del lado de alianza américa lo hemos identificado como te mencionaba una oportunidad estoy de acuerdo con lo que dice jessy no podemos el 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 pueblo muchas veces ha sido quien es siempre la primera línea que va a estar ahí antes de los gobiernos de ciudad estatal y federal completamente de acuerdo pero no les podemos dejar que operen de la de esa manera entonces lo que hemos identificado como alianza américa que esta ha sido otra buena oportunidad de hacer esfuerzos de educación como mencionó jessy acerca de la raíz del problema porque si bien podemos responder por cierto momento en proveer ayuda de emergencia desde la base desde la comunidad misma no podemos hacerle el trabajo a el gobierno y que para eso hay trillones de dinero disponible es decir la justicia también tiene que hacerse sentir de que no vamos a permitir que el el área que continúa siendo siempre la más grande de presupuesto sea el pentágono sea el enforzamiento riguroso de las leyes migratorias o la criminalización de las comunidades latinex y negras e indígenas entonces hay un desbalance definitivo y lo que encontramos con la oportunidad de justicia tributaria es crear esos espacios de reflexión y también de motivar a las personas a ser parte de estos espacios de hacer justicia sobre todo que no necesitamos realmente estar en una oficina donde estamos haciendo la política pública basta con ser personas de una comunidad las fotos que presentó Jessy son la mejor evidencia que puedes utilizar en una campaña de concienciación acerca de lo que es por qué sucede por qué las decisiones desacertadas las malas decisiones de las personas tomadoras de decisión generan ese tipo de pues de exclusión y de completa vulnerabilidad de los derechos de todas las compañeras trans que Jessy ha estado documentando entonces creo que es una buena intersección de sumar esfuerzos en lo que esa rica documentación que ha hecho Jessy con lo que estamos tratando de enfatizar de a quién hay que apretarle las tuercas y sobre todo que no estamos pidiendo algo que no existe hay recursos como lo mencionaba todas las personas en Estados Unidos nuestras contribuciones van a esa gran cubeta de fondos federales yo quiero agregar verdad con lo que yo hago aquí en mi ciudad una de las maneras que asisto hacia eso les comenté anteriormente que yo soy parte de una coalición un comité que es un grupo comunitario de la comunidad latinex hispana hacia el responder al COVID entonces en mi plataforma trabajando para una agencia LGT tengo oportunidad de estar en diferentes espacios uno de esos es otro comité que es dirigido por la ciudad de Memphis es un comité multicultural donde tratamos de traer personas de varias razas étnicas y hablar sobre casos que afectan a nuestra comunidad con el mayor con police deputy verdad entonces a mi lo que me ha ayudado es servir en esos dos comités uno que es basado de la comunidad de que sabemos directamente cuáles son las ideas no es de que nadie nos trajo un documental o un artículo sobre las estatísticas de que nosotros estamos en el campo como vemos en inglés mirando lo que está sucediendo y también dos algo que a mi me ha ayudado es mi identidad y mis varias intersexualidades no solamente soy gay y soy papá de soy este hijo de padres inmigrantes disculpa entonces cuando voy hacia la mesa política de mi ciudad es donde es mi espacio para hacer que ellos piensen más críticamente en las formas que están poniendo los recursos y en sus metas por ejemplo algo que se está enfocando en la comunidad inmigrante eran los números del COVID sabemos que los números en la comunidad negra y la comunidad latinx estaban subiendo más no es porque nosotros básicamente no nos importa la salud es que como estaba diciendo Yanira y Jessy son nuestros ambientes nuestros recursos mucha gente está sin hogar cómo te puedes proteger del COVID si tu prioridad no es la máscara no es hacer también mucha gente como estaba comentando Jessy no solamente la comunidad trans vive juntas sino también como latino está impuesto de vivir juntos con el mamá la abuela y muchos de nosotros compartimos yo por mi caso no gano mucho dinero somos muchos en mi casa entonces si alguien sale de positivo está difícil de aislar a esa persona y de usar un baño cuando tu casa no más tiene un baño y no tiene múltiples entonces muchas cosas de que ellos estaban pidiendo eran cosas de que no estaban pensando en el aspecto cultural de nuestra comunidad latina verdad y también traer problemas de que también estaban mencionando en el nivel comunitario por ejemplo de que ok están ahora promoviendo prueba gratuita más nos están ofreciendo servicios para traducir verdad están ofreciendo lugares que pueden hacer las pruebas más no están haciendo algo para transporte que mucha gente no puede entonces para mí es básicamente usar esa voz verdad y poder estar en diferentes espacios y no solamente opinar sino también a escuchar y aprender de lo que dice la comunidad y tomar ese mensaje y verdad presentárselos en una forma crítica y como dijo Yanira a hablar pero también que ellos hagan el trabajo porque muchas veces uno trata de comunicar las necesidades verdad da ejemplos en qué es lo que puede hacer pero luego lo ven a uno como ok ustedes son líderes de esas comunidades ustedes que pueden hacer no nosotros ya estamos haciendo es que ahora ustedes necesitan tomar esa información tomar los recursos y hacer algo proactivo pero bueno pues aquí yo ya gracias y parece que tenemos una pregunta para Jesse Pratt López quería saber si la comunidad trans tiene algún tipo de albergue donde pueden recibir tratamiento médico o algún otro tipo de tratamiento en Atlanta bueno si hay no hay muchas no hay ninguna clínica liderada por gente trans desafortunadamente en Atlanta ese es el problema que muchas clínicas LGBT son no están lideradas o incluyendo o contratando gente trans entonces todavía hay discriminación pero algunas que sí recomiendo son 8 Atlanta que están en dos ubicaciones en Midtown ellos sí son son buenos y dan recursos y tratamiento para gente viviendo con VIH por Ryan White el único problema es que para la gente indocumentada es muy difícil requerir esos recursos porque requieren una identificación para hacerse para recibir los medicamentos pero yo he abogado para gente muchos tiempos que no tienen identificación y a veces si abogas pues te pueden dar por lo menos la prueba de VIH y a veces si les dices que tu situación está muy grave te pueden dar por lo menos tratamiento por otros por otras enfermedades sexuales y también Someone Cares Atlanta no es liderado por gente trans pero sí contratan muchas personas trans y ellos dan todo desde los tratamientos de hormonas y también hacen pruebas y conectan a otras organizaciones para dar el tratamiento de VIH ¿Hay albergues que puedan recibir a personas trans o shelters? Ah, no, no hay albergues pero sí, ese es el problema no hay y hay algunas LGBTs como Lost and Found Youth pero eso es para personas creo que menor de 24 años y sí, es muy difícil no hay muchos espacios y también con esta pandemia los albergues creo que es uno de los peores lugares desafortunadamente la gente está más segura en esta pandemia de COVID-19 afuera que si se meten en unas albergues y vemos y también muchas personas trans no quieren ir porque las discriminan entonces por eso por eso yo me estoy enfocando en lugares hogares permanentes porque desafortunadamente ni hay lo básico gracias y parece que tenemos que Community Estrella ha compartido más recursos en el chat para la área de Atlanta muchísimas gracias Estrella por estar con nosotres también si tienen alguna otra pregunta por favor compártanla en el chat pero sería posible compartir brevemente una imagen que tengo sí sí creo que hago click en share screen tienes acceso o le pido a no no tengo acceso José Romero me ayudas por favor técnico estrella ahí ya tengo acceso perfecto bueno miren porque quiero insistir en la a dónde a dónde va cada centavo que nosotres todos hacemos en este espacio esto es del 2014 esto era antes de los tiempos trompianos esto era todavía en una administración Obama que tampoco podemos decir que fue dedicado los fondos completamente al desarrollo vean y me gusta siempre esta página se la recomiendo se llama nationalpriorities dot work muy buenos recursos y aquí te dice cuánto de un dólar va a cada una de las líneas presupuestarias 27 centavos de un dólar van al área militar 26 al medicare se recuerdan que les dije que por los pasados 20 años me han descontado mucho ese dinero va a estos 26 centavos 26.5 que es de lo que yo no voy a ver luego otros 15 centavos a lo que es la deuda federal pero quisiera ir a la parte que Jessy ha estado enfatizando durante toda la presentación a ver si me permite bueno me voy a tratar de váyanse a las esquiritas más pequeñas si estoy apuntando en la esquirita de lo que es housing y ahí estamos hablando de menos es un centavo a lo que es housing lo que estamos hablando de educación que también es muy importante para la comunidad trans en lo que son los recursos que les permitan acceder a empleo o a poder también presentar currículos que les permitan competir y tener acceso a empleo se invierten 2.5 centavos definitivamente entre lo más pequeño que va en transportación que es vital en los estados del sureste 1.9 centavos de cada dólar en comida y agricultura 5 centavos es decir si vemos las disparidades de los problemas que están enfrentando nuestras comunidades no están desconectadas de lo que son las decisiones desacertadísimas las malas decisiones en cuanto hacia dónde va cada centavo de un dólar que que todes todes contribuimos a las arcas federales de de los estados unidos y que por ende debe el el propósito de 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 crear estos espacios de conversación de poder organizar de poder especialmente tratar de que los proyectos que lideran como Jesse sean financiados o reciban los recursos para poder de responder a esas disparidades acá deberían de estar reflejados porque de de vender armas a los países que están en conflicto armado no vamos a generar desarrollo humano ni en Estados Unidos ni en los países que están donde esas armas van a llegar voy a terminar de compartir mi pantalla gracias y gracias por esa gráfica creo que incluye mucha información y no sé si Jesse Pratt López o Claudio querían compartir algo algo más yo quería comentar rapidito a lo que estaba diciendo este básicamente a los servicios de la comunidad trans la comunidad indocumentada y de inmigrante es todo lo que mostró Yanira es cien veces más difícil en la región sur porque o sea cuando hablamos de Estados de California Nueva York ellos también tienen sus propios pedos de sus propios problemas y todo eso pero en el sur está más intenso y luego los recursos que sí hay los recursos que sí tenemos la mayoría de ellos son en base de fe de religión hospitales shelters ¿verdad? que estábamos hablando entonces nuestra comunidad en verdad hablando de la comunidad LVGT son espacios que no son bienvenidos y si es difícil para mí ¿verdad? como chico gay imagínate para una hermana trans o un hermano trans o alguien que es género sin conformes ¿verdad? se pone en una situación mucho más vulnerable ¿verdad? entonces sí está difícil y la cosa es que lamentablemente o sea el país está respondiendo lentamente pero nuestra religión es aún más pero no es de que decir como dice Yanira o sea tampoco no es para que nos quitemos el ánimo sino es para que sepamos que necesitamos luchar más y poner presión y hacer demandas ¿verdad? porque como podemos ver o sea el dinero está ahí simplemente que los políticos no lo están usando en las áreas que en verdad nuestras comunidades sacarían más beneficio ¿verdad? porque con una educación como dijo Yanira ayudamos con la pobreza ¿verdad? ayudamos y si la pobreza también da acceso a tener más oportunidades de empleo a tener seguridad de casa entonces sí está un poco cañón pero la lucha sigue mis amiguis No, pero por eso nuevamente es la importancia de estas conversaciones y hacer las conexiones y sobre todo también estamos conscientes de que si hablamos de sumarnos a esfuerzos para incidir también no que se va a desaparecer por parte de Varita Mágica la homofobia la transfobia que también bien sabemos que está presente en nuestras comunidades y que si queremos realmente ser parte activistas personas lideresas líderes de de la justicia también tenemos que si hablamos para todos es para todos pero también entendiendo que comunidades también que están vulnerables a las desigualdades podríamos estar reproduciendo estructuras que al final van a excluir por ejemplo a la comunidad trans o cualquiera de las personas de la experiencia en la comunidad LGBTQ sí eso es muy un buen punto Yamira es es muy triste que a veces entre nuestra comunidad en las las traumas que tenemos a veces la los la internalizamos y vuelve en 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 divisiones en la comunidad entonces es 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 muy importante que que estamos considerando la gente más marginalizada pero que no estamos reproduciendo los sistemas que nos están oprimiendo y no internalizando esas traumas y proyectándolo en en entre 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 nosotres porque eso 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 causa muchos problemas y termina en que que no ninguna de la termina en que la comunidad no 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 requiere los recursos y y avance como queremos gracias y antes de terminar quería saber si tenían algunas últimas palabras o o algo en en que quisieran compartir con todos nosotres bueno pues este les quería decir verdad que en términos verdad si están en Memphis y quieren averiguar en formas que pueden ayudar verdad con lo que OutMemphis está ahorita ofreciendo pueden ir a la página web www.outmemphis.org y este ahí hay una lista de dotaciones que uno puede hacer verdad o ya puede hacer verdad con dinero o puede ser con este tenemos una lista de cosas que necesitamos que básicamente aportamos completamente gratuita a la comunidad y para la gente que no está en Memphis mi gente de Puerto Rico New York Chicago si también quieren aportar también este tenemos una lista de Amazon que también pueden comprar cosas donaciones y también les quiero dar un shout out a algunas agencias verdad que también están aquí trabajando que están haciendo trabajo similar como el de Jess verdad que es nuestra compañera Kayla Gore que está haciendo este Sister's House que es una mujer súper increíble luego también Jasmine Sasaki con We Care Tennessee que ella aparte de Out Memphis también está ofreciendo pruebas de VIH a la comunidad ofreciendo condones y todo eso específicamente con mujeres trans negras verdad y este y sí y también hay otras agencias que también podía mencionar pero igual o sea esas son algunas con el tema que estamos tocando verdad y gracias de nuevo por la oportunidad ha sido un placer y un gran honor estar en esta plataforma con todos ustedes y ver sus lindas caras de nuevo y bueno pues es todo lo que yo quiero decir y compartir gracias bueno sí esto fue un muy necesaria esta conversación en este día quiero agradecerles por estar aquí escuchar y sí como dije pueden encontrar mi proyecto en transhousingcoalition.org y también en Instagram y si mañana estamos haciendo el anuncio para los subsidios para la gente trans y género no conforme para que apliquen y también quisiera hablar de otras organizaciones que están haciendo un muy bien trabajo en Atlanta que merecen sus recursos Transcending Barriers en Atlanta que trabaja con las personas trans que fueron encarceladas y también y también Trans Housing Atlanta que ayuda dando subsidios de emergencia de housing y también como en los comentarios la comunidad estrella que ayuda con la comunidad trans latina y inmigrante entonces sí gracias otra vez y que se cuiden bueno de nuestra parte en la en Alianza Américas ya iba a decir en la Comisión Latina Subicida en Alianza Américas sí por favor visiten nuestro sitio electrónico alianzaméricas.org para que puedan utilizar las herramientas las cajas de herramientas son suyas puede ponerlas en su papel membratado con su logo eso es para que lo usen todas las comunidades puede reproducir los mensajes los ejemplos de tweets sobre todo nos gustaría trabajar con usted que está sintonizando esta conversación identificar cómo podemos encontrar maneras de elevar lo que ya están haciendo en sus localidades para sumarnos y hacer más fuerza recuerden hay una petición que estamos circulando hasta el 31 de agosto vamos a extender lo más seguro el deadline porque el senado regresa el 8 de septiembre pero su colaboración firmando esa petición es muy importante sabemos que en este momento no hay un apetito legislativo pero lo que no queremos es quedarnos en silencio queremos hacerle saber al congreso que no vamos a parar de hacer la presión y pueden contactarme por medio de Judith o en mi correo electrónico también yarias arroba alianzaamericas punto rg y a sus órdenes siempre gracias a Judith por el gran trabajo de la Comisión Latina un placer conocer el esfuerzo que está haciendo Jessy con su organización gracias por estar dando batalla y por ser estar al frente luchando igual contigo también aquí con Jessy Claudio y Judith gracias muchas gracias y también para poder leer que ya a veces me cuesta y antes de despedirnos quería quería darle las gracias a nuestros panelistas por participar y por aportar tanta información tan vital e importante en este momento también quería animarles a que se sigan uniendo a los eventos del día de hoy y mañana de Southern Solutions así es que hay eventos y entrenamientos disponibles que también miembros de nuestra familia y compañeros de aquí del sureste han estado compartiendo sobre innovaciones y discusiones para eliminar el VIH en el sureste también les invitamos a un evento muy divertido que tenemos mañana para conmemorar con el artista Enrique Cirino así es que síganos en el internet en Instagram en Twitter para más información pero por favor los esperamos mañana muchísimas gracias a todos